Una calle Un poco de frío Quizás Algo de brisa Una mujer Un hombre ¿Qué hacen? No importa Solo una calle Nocturno Una mujer Un hombre Tal vez Espera Ella está así Calmada Sin frisa No venada Así Mirando pero sin verdad Así Es silencio Fatal Un auto Ella mira de rebajo a la auto No mira al auto Ni se mira de rebajo Se queda así No ha oído Ni ha oído Ella La mujer Y él El hombre Nos han visto y se han oído ¿Por qué? Me importa Quizás porque nos han visto y se han oído uno al otro No se conoce Él está un poco impaciente Solo un poco Muy poco En realidad En realidad Casi nada Bueno No sé si se llamaría impaciencia Tal vez Solo está El auto El auto Ella ha pensado por un momento en el auto Bueno Ven, darme ese armo Es quizás solo el ruido que ha quedado en su soya No Ella no ha pensado en el auto El bostezo El bostezo El bostezo Descubren que se han visto por el bostezo Él le ha contagiado al bostezo Si no se han visto Como él La cuenta y ha dado el bostezo Al menos Ella Tuvo que haberlo hecho Ven Ella lo ha visto Él descubre que ella lo ha visto Pero si él descubre Que ella lo ha descubierto Es porque él El hombre La ha visto a ella La mujer Él definitivamente está listo. Ella observa, lo observa a él. No, no a él. Cuando va a tomar en los oscuros, cuando va a tomar en sus zapatos, cuando va a tomar en sus zapatos de ella. Es la vida a ella, a ella. Y a su culo el de ella. Y a su culo, y a la reducción de sus nalgas. Lo largo de la falta, la transparencia de la falta. Y a sus tetas, y a sus tetas y a las de ella. No sus tetas, y a la unicidad de sus dedos. La presión del corpillo, el sombrero escote. Ellos, que el hombre y la mujer, se miran. ¿Le imagináis? Ella se siente en lugar. Ella se mirando a él, con esa mirada, lo miran de uno. Se sigue mirando. Él imagina. Él imagina. Él imagina. Él imagina su cama, la de él. O en su cama, la de ella. Él se pregunta. ¿Cómo será su cama? Ella se pregunta. ¿Será peligroso? Él. Él se pregunta. ¿Será peligroso hablarle? Él. Y mete la mano en un bolsillo del saco. Él imagina. Es su mano. Y mete la mano en un bolsillo. Ella lo mira. Ella se mira. Él se mira. Está con chicle. Ella suspira. Al fin le sonríe. Él piensa. ¿Será que quiere chicle? Ella tiene miedo. No de chicle de él. No de él de lo que pueda hacerle a ella. No tiene miedo de que se vaya. Ella. No de que se vaya. No va a poder hablarle. Ella quiere orinar. Sigue pensando. Ella piensa. Me voy a orinar. Ella lo mira nuevamente a él. No a él. Al monstruo. Al asesino. Al saco. Él se enamora. Ella suda. No a ellos. Sus manos. Él piensa. Es perfecta a ella. Qué linda piel la de ella. No piensa que es suave. Imagina que es suave. Él abre tu hueso. Él la mira. Ella se lamenta. De bien comprarle el sol y el gas picante. Él se lamenta. Por si del bolivio. Ellos. El hombre a su vez. Se lamenta. Él piensa. Si lo gusta el monstruo. Entre ella. Lo olvidaré. Cuál es el monstruo. El número del monstruo. Ella busca su hija de mi chocada. Me encuentra en el tenedor. Entre ella. No vete no volver a fumar. Sabes que es mentira. No volver a fumar. Es mentira. Es el que gusta. No gusta su canción. La que le gusta a él. No la que le gusta. La que le gusta. La que está de moda. No. 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 Ella sabe que es el fin. ¿Para qué promesa? No. No. No puede ser. Va a dar un auto. Él mira de revojo al auto. Él piensa. Tendré que comprarle un auto. Ella no mira el auto ni siquiera de revojo. Se queda así. Mirándola a él de revojo. Él se queda así. Pensando. Es hora de organizarse. Tener una familia. Ella está asustada. Bueno. Asustada, asustada. No. Horrorizada. En todo el terror. En el ataque. Ella imagina su muerte. Ella imagina su muerte. Piensa en cómo serían sus hijos con ella. Ella imagina sus gritos. Los de ella. Su saliva. La de él. Sus vientre aplastados. De ella. Sus sueños en la espalda. La de él. Sus ojos abiertos. Los de ella. Sus ojos cerrados. El piensa en cómo sería su luna de miel. En sus hijos. Su primera casa. Ya imagina sus dientes. Los de él. Mordiendo sus cerdas. Los de ella. En su mano sucia. La de él. Sus rostres de ella. Sus ojos asquerosos de ella. Sus libres de ella. El sonríe. Ella lo va a sonreír. Tiene un pensamiento fatal. Tiene un pensamiento fatal. Tiene un pensamiento fatal. Piensa en el divorco. Ella piensa en un amor. El quiere huir. Ella quiere correr. Ella. La mujer. Se va. ¿Para dónde? No importa. Él. El hombre. Se va. ¿Para dónde? No importa. Con la tarde. Con el turno. Con el frío. Elaborant interés. La muerte de la univers digna. Nigel Parents de confécione. La Ted Sumer. El figlio. Com una seremos esta actitud aplicable. El기는 de la mujer. En su piel. El drawnjante. El abuelo. allemandar. Elцыigna. El rabbi. Oigelehan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Yo... ¿Cómo te llamas? Ah, yo... María. Lo pienso dos veces. ¿Y será que me llamo así? Pienso que no. Y luego que sí. Pero que no es mi coifa. Y no me llamo de otra cosa. ¿Cómo estás, María? Bien. Sí, bien. ¿Llamado por qué? El anuncio, el anuncio. Antes de que se superara el teléfono, espera responder eso. Es lo que siempre digo. Es lo que sí lo siento. Es una y otra vez la misma conversación, con ligeros matices, y algún suceso inesperado. Que a veces, la fuerza es lo interesante. Sin embargo, yo no espero nada. Sospeño cuando lees a mí. Sí, lo de la revista. ¿La lees a menudo? Sí. ¡No! ¡No! Eh... Por favor. Quieres... Me la presento a mí. Yo miento. Lo sé. Yo no quiero decir que la compren. Que he comprado varias. Que las guarden las más altas de la cabeza. Que mires de ese lugar, y que te veo en las noches. Cuando apenas cae sol. Al llegar sola, con mi plaza de comida, entre las manos. ¡Ja, ja! ¡Qué suerte! ¿Qué? Yo me llamaría otra cosa. Una cosa bonita, y que sea innombrable. Dice María en voz alta, millones de mujeres, mirarán sus paredes. ¡Nuestra primera vez! ¡Una esclavitud tiene este nombre! ¡Una vergüenza! Es nuestra primera vez. Es nuestra primera vez. Es nuestra primera vez. Olvídala. 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 ¿En serio? Me parece terrible este cogerista. Sí, a mí también. Empezando por el título, solos y solas. Solos y solas, sí. Terrible, terrible. Qué bien, ya veo que somos muy compatibles. ¿Tú crees? Claro que sí. Qué bueno. Me encanta que hubieras amado escucharte, sentirte. Pero... Sí, pero, sí, pero. Ya te siento, me llegas, casi puedo verte. Sí. Tres, tres, tres. Todas en tu vida las conozco, Marca. Jajaja. 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 Poder se abrir. Pasan. En la cabeza. Fuerza. A distancia. Tened en cuenta la resistencia. Da igual. De todas formas nos volvemos mierdas. Sí, pero por lo menos yo quiero saber la manera y la causa, no quiero perder. ¿Esta alguien lo sabe esto? No, ya se sabía. ¿Qué? Que nos vamos a matar, ¿eh? Ya me llaman y yo te tomo hasta media hora que nos conocemos. En marzo, Rosita Galeano se tiró de un edificio. Al hacerlo, en día de la madrugada, con una neblina espesa y lechosa, no calculo bien la trayectoria y fue a caer al prado trasero de un edificio. En vez de la ferada se lo tenía tentado. Al parecer, el prado, un poco más grande, abortivó su caída y no murió. Pero quedó sin modo de consciente, incapaz de articular palabra alguna, o emitir señales de ayuda, incapaz incluso de morir. En el prado, un poco más grande, en el prado trasero. Pero hace tres días, a mi cara no sale. a mi cara no se hacía. Pude morir. Me encontré dos días después. Cuando el jardinerario salió y murió a joder. Pero, ¿quién era Rosita Galeano? Lo siento No se preocupe ¿Por qué crees que me voy a tirar? ¿Por qué? ¿Por eso? Por idiota Entonces tengo razón Sí, pero no me lo repita ¿Qué piensas? ¿Por qué no nos han visto? Porque no han mirado Ya la gente no mira para arriba Y eso Que no estamos sanando Cuatro de las tardes Coltenado a las cuatro La gira y gira En el callejón del émulo Mi mujer no tiene nunca el teléfono Toda esta calle de sus piernas Se disuelve en el horizonte Lo he olvidado todo Si me llaman No sabría qué decir Lo he olvidado todo No fui nada No fui yo a los piernas Solo salarme Dios mío Donde tengo mi cabeza Creo que no lo oí Creo que se rió tan bien el oído Que todo se resume En un piso insoportable No es cierto, mira ¿Qué? ¿Sé que está allá? Sí Es un reportero Que se está tomando fotos Por fin Finalmente alguien se interesa Muy pronto se estará en el reportero Y todos van a caer en las primicias No, no, no Míralo bien Es un turista Además Ya se va Oye, Imercy ¿Aquí? Nadie te escuchará Hay mucho ruido Y a ellos solo les interesan las fachadas No puede ser que no nos haya visto Desde la ventana Rosita nos observa Ella piensa tantas cosas Son sus horas laborales La tarde se ha vuelto tan fea Que no vale la pena mirar las nubes Cálmate, ¿quieres? Con huevo Fumemos un cigarrito Con quiero Está bien, no fumes ¿Tienes post-pros? Sí Regálame uno Ven por ello No puedo No puedo ¿Por qué? ¿Qué quieres? Podría caer ¿Qué no viniste a eso? A caer A tirarte al edificio A matarte Y sí, sí, sí Pero no por accidente Idiota Ahora eres tú Ese idiota Entonces, ¿cómo enciendo el cigarrillo? No lo sé Además, es malo RING, 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 RING Infernal, infernal, insoportable Recuerdo el mar Recuerdo las tardes con areras en los pies Pienso mi hijo Algo que pasa, me golpea y me saca de la arena RING, RING Se quedó a contestar Contesto Si quieres, hijo de puta Que me contesta al otro lado Todos me hablan como si fuera una máquina Como si consultara un archivo Como si tan solo Encendiera una pantalla En busca de las estadísticas No lo sé, no lo sé No comprende que lo he olvidado todo No sé si soy yo He perdido el rumbo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? Fumar Yo hace una semana lo dejé Quiero morir con mis pulmones limpios Me cago en sus pulmones Qué grosero Tráeme los ojos No Tráelos Tú los necesitas Tú vienes por ahí ¡Por favor! Ves que hasta los idiotas somos ustedes Me los vas a traer No puedo, podría caer yo Dice tú también Lo he pensado mucho Lo he preparado hace mucho tiempo Lo puede hacer con un rebalón ¿Qué importa? ¿Quién va a saberlo? Yo No estarás muerto ¿Y? Muerto sin muerto y ya, nada más María Me llamo María ¿Ha dicho María? Claro que ha dicho María Si he escuchado mal En mi culpa Siempre estoy escuchando otras cosas María La pureza La madre El buen gusto El glamour Simón He dicho Marta Que todo que soy No debo cometer nunca más esos errores ¿Ya sabes mi nombre María? Aparece en la revista No voy a cometer mal esos errores He cambiado mi nombre Pero si lo hago Pues me lo enviaron Claro Claro Es que me haces olvidarlo todo Mira como me pones Ya no recordaba lo de la revista Es como si se conociera desde siempre Lo que quería decir Pues de modo Es que Todo esto Te parece demasiado rápido Lo sé Es algo extraño Es como amor A primera vista Pero si nunca nos hemos visto ¿Me fingré? Y se pondría contento Y me aparecí ante él Y a llevar mis desayunos Y un momento de su edad Y así Acerqué Sin hacer ruido Y es lo que no Santana me pedí un salto Y vi que no era el mismo hombre Sino otro Como me gustó ser presente de Dique Pensé Antes de saber Que no podía acostarme Que no sabía porque lo recordaba Que no entendía porque hablaba un testique Si supongo que estaba un escritor Nunca jamás en mi vida Había tocado Y referencia a los de superación ¿Qué tanto hago? Entonces ¿Por qué ahora se pide ese pensamiento en la cabeza? ¡Ay! Se estaba jugando una mala pasada Entonces Vamos a primera voz De verdad Es la primera vez que escribes De verdad Soy demasiado tímido Nunca he podido encontrar a la mujer de mis sueños Tal vez por eso Por lo tímido que soy Además Y eso debo confesárselo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puede evitar decir esto Debería sentarse lo dice Y sonríe pensando que si fuera cierto Creo que la que conozco Solo se interesa Porque atrás yo Dice Y fue mi dinero Recuerda algo Y vuelve a olvidar No vuelve a recordarlo Más con mucho que lo sé Yo también Quiero decir Que yo también soy un poco tímida O bueno Tímida, tímida, tímida O sí Tímida Pero es que ya no estoy separando Me compré un libro buenísimo Camino en la felicidad en pocos pasos El anillo número 20 ¿Quieres que buscármelo algún día? ¡Claro! Es un libro muy bonito Y que yo más no sepa estar Divino Qué bonito Se nota lo espiritual que eres ¿Te gusta la música y la nueva era? Educación A mí también Te lo dije Somos compatibles ¿Y los animales? ¿Los animales? Sí, me encantan Me encantan los animales Sobre todo los perros ¡Gracias! 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 Demuestro bien o contrario. Yo siento afecto por ti. ¿De verdad? Si, un poquito. ¿Qué? No se, me cae bien. Tal vez si no hubiéramos conocido antes, pues, pudimos ser amigos, hablar de cosas, tomarnos una cerveza, conocernos más, tú sabes. Pues, marica. Si, me está cayendo, así le caen a uno, marica. Que no. Que si, se va a matar por un hombre, a tu tipo del movimiento de la vida. Que no. ¿Y si a ti se tiene que cortar a la marica? Todo. Yo nada. No. Señor. Un toño. Trata de portarte con un adulto al menos vencer a tu muera. Disculpa. Ya no tienes miedo a caer. Si. Entonces, ¿tú me quieres traerme los costos? A ver el efecto. Tarde del tiempo. Gris. Muy gris. Ventana de medificio. Piso atreinda. Afuera, el viento amesia. Del viento hace temblar los vidrios. La mujer, rojita, en su tarde laboral, mientras ve el reojo a esos dos hombres en la asustada del frente, leo una revista de actualidad, una revista de hace cinco años, y piensa, pensaba, si me lanzara por eso de salas, caería al izquierdo, pero antes de caer, tendría tres segundos todo el viento sobre mi cara, tres segundos libre, tres segundos leve, tres segundos, si las adoró el piso. ¡Eso es hermoso! ¿Para? ¿Para un juego? ¿Un juego? Sí, un juego. ¿Cuál? No, 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 no hay problema. ¡No importa! ¿Qué es esto? ¿Por qué? Me da vergüenza. ¡Ay! ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es? No, 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 no. ¡Ay, sí! Está bien. ¡Sí! ¡Ladra! ¡Ah! ¿Qué? ¿Querés? Un jajaja. Usted escuche un escucho, quiero decir, no quiero expresar y no pienso. Otras me ven muy bienos con el bolsillo, sellos falsitos, pero ¿sí que me persiguen? ¡Yo mal interpreto! ¡Ja! Soy tan malva. ¡Ja, ja, ja! Pero es que yo no... ¡Me gustan los latinos! Pero, o sea, es que no... yo no latio. ¡Déjate, super latina! Por lo que he estado atracción, ¡pujerla de tu lado! ¿Viste? Te lo dije, estúpido. Nunca debí de haberse propuesto algo así. Lo siento, María, me dejes llevar por la tortura que me hacen sentir los perritos. Imaginaré a una mujer sobre una luna azul, muy lejos, a una mujer con otra roja. Siempre me acertigo verteerme para relajarme. No, me pierdo. Es que fue muy lindo. Y lo que pasa es que... ¡Fue! Y te prometo, es hermoso. Pensarán en ese momento que desconozco, sin importar quién lo ha puesto en mi cabeza y de qué manera. Yo pensaré. Sé que se me den mucho encima, pero no haré nada por evitarlo. Estoy atrapada. Me dejo llevar por ti. Me rindo a tus pies. Mientras me devoras, pensaré en ese hombre... ...que no es ese hombre. Sí, sí, lo sé, Dios. No sé cómo pude proponerte algo así. No, yo no quería que te sentieras mal. Discúlpame. Lo siento, María. Ojalá pueda escuchar tu voz algún día de nuevo. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Alguien te comentó que no muero en este cuerpo. Sí. Quiero decir, el cadáver. ¿Quién? ¿Para qué investiga? Para... Yo no lo haría, pero no lo adecuai. Pero en favor, es así, ¿no? ¿Qué pasaría a este cuerpo si yo era un tía más después de haber muerto? Cuando no se muere, ya no sé siempre nada. Y quizá paguen bastante bien. ¿Qué le parece un poco del tío al cuerpo sin necesidad de que muera? Sí. He hecho tu margen. ¿Pero qué le vas a hacer? Eh, yo no dije que... Ok. Yo... ¿Qué se dice a ti? ¿Cómo? ¿Por qué ha llegado hace dos semanas a comer carne todos los días? ¿Usted no parece la que come carne? Creo que tenga marido ni hijos. No tengo. La carne es para los perros de mi amiga. Es una mujer... Es una mujer rica y sola que trabaja todo el día. Vende gas. Gas y pinta. De los perros me encargo yo. Les gusta la carne pero muy cruda. Quiero decir... Quiero decir que no se les pueda dar cruda porque no les parece que son muy delicadas. Tres perros y una perra. ¿Qué piensas? Quiero decir que mi amiga es tío. Mi nombre no. Su marido murió. Se tomó un brazo completo de veneno para raza. Amaneció muerto. Fue él. Desde entonces que ella se encarga del negocio y yo de sus perros. Antes de ser empecé marido. Él es su esposa. ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí. María. ¿Por qué vino? La carne. Tanto. Tanto que siempre. Mientras usted hablaba, he cerrado la puerta y también la persona de la ventana. Usted no me dijo nada. ¿Cerró la puerta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tarde? ¿Y cómo sabe? ¿Quiere salir? ¡Lobo, lobo, huevo! ¡Sabe en el cerebro! ¡Mierda viva! ¡Y de la briga, la briga! ¡Es el tabulado en hebreo! ¡Contigo, mi lobos! ¡Contigo, tierra, sangre! ¡Aquí le he terminado! Le gusta la música y las me bajas. No, vea. ¿Quieres saber a las palabras que me gustan los cerros? Le gustan los llaves. No ha respondido. No, han listado. Dicenlo todo bien. Le gustan los llaves. ¿Sólo puede usar el un poquito? Y las velas, y el vino, se parece también muy romántico. ¿Te parece romántico mi planta lleno de sangre? Que haya romántico en mis manos sucias, en su postra de sangre seca, en mi pelo lleno de gato, señora, y en mi horror a cebo. Su mirada. Disculpen, ¿tienes muy lindo mi mano? ¿Mis manos? ¡Están tucias! ¡Miren mis uñas! ¡Nadie podía trabajar la vida que hay ahí! No importa. Quiero decir, no importa para nada, son grandes. Las manos grandes en los hombres se ven muy bonitas. Un hombre con manos pequeñas se ven todo... algo femenino. ¿Los ojos? ¿Los ojos? Sí, son muy lindos. Me gustan esos ricos. ¿El sueño en todo? ¿Los ojos? ¿Los ojos? No sabe. No sé de verdad. ¿Qué quiere decir? No te de sé. Aquí solo se habla de carnívoras desde hace todo el día. Eso me gusta. Hay una simple persona que tiene que ver, que me gusta así. ¡Qué limpieza! ¡No, no, no! Todo se le unía un niño. Ya se oye. Hablar de cargos de precio. ¿Darle cuánto cuenta de cargos? Alguien tiene un cuarenta en el que se le hubiera. ¿Quiere comprar? ¿De qué habla? No le entiendo. Algo de su ropa. ¿Por qué se vistió así? Hasta yo siempre la vi. Muy distinta. Muy tapada. Oculta bajo su ropa. Como si no se la pusiera. Como si se escondiera en ella. Apenas hoy podré adivinar la belleza que se revela en su cabrón. Como si usted fuera un hermoso apartaje mirado a través de un vídeo sucio de página. y hoy, esta tarde, aparecimos en una hora de un esquema climático donde se le pidió corto y de esos viernes callantes con el desesperado y de esos viernes con el desesperado. Y, por su lado, el desesperado y el desesperado con el desesperado . El hijo está aquí para vender un padre. ¿Te ayudo a ti para comprarle carne a los perros? Lo siento. ¿Qué? Lo que te di fue para allá. No. ¿Por qué? Por el afecto. Podrías caer. Gracias. ¿Ves ese tipo que está allá abajo? ¿Cuál? ¿Este? Sí, sí. ¿Qué piensas? ¿De qué? ¿Por qué tipo? No sé, ni siquiera me veo bien. ¿Este? ¿Aquí justo de abajo? No sé, pero no sé lo que quieres decirme. ¿Te imaginarías lanzarte? ¿Sobre él? Sí. Lo aplastarías. Es terrible, es un homicidio. Suicida, sea suicida. No es un homicidio, es un suicidio ya convencional. El que mata a sus mujeres, a sus hijos de goza, pega un tiro, porque pasa a explotar. No, 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 eso es una muerte limpia, cuerpo a cuerpo. ¿Como un abrazo? Pues la verdad no creo que le interese a este abrazo. No se trata de que quiera, sería el contrario, jugar, como un hombre. Como un acto amor. ¿Exacto? Qué lindo. Un último acto amor. Un último acto amor. Ahora es él. Su voz justiga al otro lado. Su cita cierra los ojos. Deberías matarlo Deberías rastarlo A todos estos ojos son muertos A rastrarles a todos que todo lo ven A todos los ojos Deberías matarlo Deberías matarlo Pero si caes muerto ¿Cómo así? Dicen que muchos mueren en el aire Que mueren antes de caer Señor caballero asesino Verdaderamente original Y si que merecería un gran titular Caballero volador de texto masculino No, 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 oye Me cayó la muerte Lluvia mortal Increíble, sería bastante la fama después de la vida La fama ya es un cadáver ¿No habría condenado? No, no se puede cancelar un cadáver Ni siquiera condena eterna ¿Por qué? Porque es el cuerpo que comete el pecado No lo había pensado, tienes razón Pero, ¿cómo sembrarse uno de morir antes de caer? No lo sé, estamos delirando No, 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 mejor Si uno de los dos mata al otro y luego lo arroja Pero ya es otra cosa Nos pensamos más tonterías A ver, no tienes razón Que ha sido divertido Caen casa del cordero de su escritorio ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no, no, no. Niueve Command La gente, el portal Martín y la Mara Inquisiente, la voz cerca de la condición de los labios. Se tomó un zorco de la fe, igual que sus pensamientos. Me lanzarías con los campones en la mano para no perderlos. Me lanzarías para limitarme los labios. Me lanzarías sobre el que odie, sobre cualquiera, sobre el mundo entero. Estás loca. No puedes hacer esto a tu marido. ¿Por qué? No te perdonaré. Y se va a enterar. Se enterará. Sabrá que fuiste tú. Te dejaste de mirar que te valía. Dejeses la mano. Quiero que tú lo hagas. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Es un animal. Es un perro. ¡No sé! ¡Te odia! ¡No puedo dormir! ¡Lo imagino que va a lograrme mientras duermo! ¡Esta hija! ¡Se verá cómo me mira cuando me le hace el vuelo! ¡Se pone que ya me muerde! ¿Y él? ¿Qué dice? ¡Está bien! Quiere más a ese perro que a mí. ¡Síguese extraería! ¡Te he dicho! ¡Quiere más a ese perro! Pero dice todo el tiempo que los perros son más fieles, más leales. ¿Cierto? ¿No he sido infiel? No. No he sido infiel porque no lo amo. No. No se puede engañar lo que siempre ha sido un engaño. ¡Se casas! ¡Me vendí! ¿Por qué? No. 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 No Como cuando después de esos más largos y la caricia más profunda llevan a los ojos. Porque sí, no porque pi, sino porque pi, sino vuelto a quedar porque ya no se puede, cuando no hay espacio para dormir. Sin motivos, sin condición, sin deseos, sin un peso, cansados, sin mucho más, siéndonos todos y decimos nada. Ya lo hemos dicho todos, ya sabemos que nos amamos siendo un único genio, ¿sabes? Decirlo es tan absurdo como callamos, por eso hay que estar más en él. No pensar en tonterías, ni motivos que deterioren, simplemente ser así de seguro. No confrontar el equilibrio alcanzado para no tener dudas y necesitar. No dejar de amarte, ni siquiera botán. No te digo que te quiero, te digo que te quiero, que no sueña nada. Aunque sea mejor quedarte callada y que no digas nada tampoco. Aunque las palabras todas, que te dan miedo y abandono. Aunque me reproche mil veces decirlo. Estamos letalmente convencidos de nuestra felicidad. Pero nuestra soledad aumenta cuando estamos juntos. Quizás por eso que nos necesitamos. ¿De cuántos minutos faltarán para que llegues? ¿De cuántas veces tocarás la puerta? ¿De cuánto que perdiste tus llaves? ¿De dónde te sentarás? ¿Será aquí a mi lado y me darás un beso? Y entenderemos cuánto nos necesitábamos. Durante un tiempo hablaremos quizás de eso. Y cuando te levantes, cuando te levantes dejaremos de sentir que nos necesitábamos. Como si estos minutos hubieran sido suficientes. Estaremos juntos y otra vez separados. Añorando que mañana te vayas. Que te vayas para volver a extrañar. Añorando que llegues. Que llegues para no extrañarnos más. Para no perdir la distancia. Y estar juntos. En el sofá. Enamorados. Ojalá. Ojalá un poquito menos que ahora. Preguntándonos secretamente si algún día renunciaremos a ciertas felices. Lo tienes todo. Lo que tengo. ¿Qué estupides de todo esto? ¿Qué quieres? Nada. ¿A quién quieres? A nadie. Ni yo. No sé. ¿No sabes qué? No sé nada. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Un psiquiatra? ¿Un sicario? No sé. ¡Mueve un psiquiatra y nos tocamos! ¡No seas ridícula! Aquí vienen los sicarios antes y después de cometer el crimen. ¿Hacía mucho tiempo? Ya también. Lo mismo digo. ¿Por qué lo vas a hacer? No lo sé. ¿El motivo? ¿A veces el motivo? Lo olvidaba. ¿Qué cosa no se olvida? Yo sí. Lo olvido todo. Es muy pomposo. ¿Qué? Todo esto. Creo que lo olvidé a llegar. ¿Legero? Un poco, pero no es eso. ¿Tienes motivos para hacerlo? No tengo motivos para no hacerlo. Eso no es suficiente. Pues para mí no es. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué? Ah. Pues no sé cómo explicar. Es un ritual. Vengo todo lo que haré a las cinco mientras hace dos años. ¿Ritual? ¿Hace dos años? O sea que no te vas a lanzar. Eres un maldito pasante. No es. No quiere decir que lo voy a hacer. Tampoco significa que lo harás. Es un problema mío. ¿Problema tuyo? ¡Claro! Problema tuyo. Pero se supone que estamos en eso. Se supone que somos. Me vienes con el cuento del afecto y resulta que es un ritual. El afecto es verdad. ¿Para qué mierda sirve el afecto si no es para eso? Pues entonces fídate. ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué es tu mierda? ¡Estás loco! No sé por qué. Yo dejo que quiero. Yo no tengo motivos. Tengo... un buen negocio. Un empleo... estable. Tengo una casa grande. Tengo... un buen auto. Tengo... 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 Tengo mi mujer. ¿Ves? Preciosa como una porcelana china. Tres perros fieles. Leales. La sonrisa de mis vecinos. Dinero en el banco. El fin. Todo bien. No recuerdo nada. Me desespero. A todos les digo que sí. Que lo haré. Que todo está bien. Que todo está en orden. Todo está en marcha. Y mientras lo digo. Trato de recordar. De entender. De saber. Pero si te mando. Olvidaré tus ojos. Olvidaré la suave textura de tus manos. Olvidaré por siempre quién eres. Entonces... Como una avalancha. Vuelves toda a sus hijos. Y Rosita recuerda quién eres. Una Rosita se encuentra. En medio de la calle. A lo lejos. Vemos una mujer. Completamente vencida. ¿Estás sola? No lo sé. ¿Una? ¿Mujer? He imaginado. Muchas veces. Como sería nuestra esperidad. En un abrazo. ¿Cómo te llevas? Ah, no lo sé. Palabras. Muchas palabras. ¿Muña? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Yo creo? ¿Cómo estás? No creo. ¿Muda? ¡No! No ha sido un buen día, quizás algo pasa, tal vez. No, ya llevo tantos en las maletas. ¿Qué quieres? Con ellas, eso pesa demasiado. ¿La galera me quieres? Tu cabello es una cosa más dulce que hay que hacer. ¿Qué quieres? Sí, pero eso pesa demasiado. Como una maleta. Como mil maletas. Y decirse así, compras una maleta. Y la pasas a otro no me siento. Tú las cuidas. Eso pesa demasiado. Está más bien. Voy a volver a llenarlas. No les quiero una sola palabra. No conozco de nada. No quieres creer. Elena, no me lo diré. ¿Listo el informe? Con gritos. Un golpe contra el escritorio. Teléfono, fact. Pito, fact. Teléfono, pito. Teléfono, archivo. Teléfono, informe, 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 informe. La mujer, un paleta. Muchas gracias a la idea. Miguel. Cuidado. Una cara sentísica. No la espliana, pero el niño. Caigo en el avión, más que las fautas de morredona. Cáigo en el avión, más que las fautas de morredoras. Cáigo en el avión, más que las fautas de morredoras. A vosotros, que eran un parote aliente. Cáncidado. Cánceros, tres pános de otras mujeres. ¡Malditas, darte caliente! No soporto la luz asculada en mis párpados Cuando cerrarás Por fin los ojos encendidos Todos los unidos del mundo Me vas a encontrar los muros O si también la conciencia Me reviento Decide que no va a faltar a más Y que mandará todo a la vida Me voy a lanzar otro día Ya hice la tarde No era el día ¿Quieres que seas yo ese cario que asesina a tu perro? No es mi perro, es el perro de mi marido ¿Por qué no lo haces tú misma? ¿Crees que no lo he intentado? El otro día le revolví vener con la comida ¿Y sabes qué pasó? Nada, solo una diarra espantosa Se cagó en todas las casas Durmió la terrentera y en la noche En la noche se despertó cocinada No entiendo por qué quieres suceder ¿Por qué lo amas? Eso no es razonable ¿No es razonable? Estamos hablando de un perro ¿Y estás segura que el que quieres matar es el perro? Jaló en sal Por lo menos con el perro es más fácil No pienso seguir escuchando Es como la grana que abrimos en el laboratorio del colegio ¿Cómo lo recuerdas? Solo tu más creas sin perro ¿Qué es ruido? Yo lo sostengo Yo lo sostengo Y tú le clavas el cuchillo No, yo opina Lo subimos a la cajuela del carro Y lo tiramos a la orilla de la carretera ¡Dios mío! Le digo a Pedro que se escapó Que saltó la reja ¡Suficiente! No me dejes sola ¡Sala, hasta sola, Moxalena! Tú también Tú eres más que una solterona mojigana Sí, sí Sala Pero amo a los perros Tú vas a ser en tu próxima vida Una perra ¡Tú! ¡Tú! ¡Yo no eres! Por favor, no me dejes sola desde Anita ¡No me necesitas! ¡María! ¡María! ¡No me dejes sola! Imagina, cosas muy interesantes Nosotros reímos cada 15 días en el juego de tex ¿Cuál? Uno al que vamos Pero... ¿De qué pronto nos importaremos más si de frente? ¿Y tú? ¿Qué es ruido de tex? ¿Te gusta el trabajo de un día? ¿Eres casado? ¿No? Seguro que tú apuntas a separar lo que te parece increíble Unos perros en tu parque Bella Bellísima En plan de siente Blanca Delgada Bellita Primo ¿Y qué pasó? Nada Nos conveniábamos Era violente que nos divorciaríamos Pero tú lo sabes En cierto sentido Amigo ¿Lo siento? Es tan bella y te trata que un hábito María ¿Qué? Que me recuerda a María A una amiga de mi mujer Sí, es tal cual Y cuéntame, ¿qué haces después del ritual? ¿Ritual? Pues sí, este, el de los viernes Ah, pues ya a celebrar A celebrar y a celebrar, sí Mi salvación Me voy a un bar A escuchar jazz A tomar una cerveza Y así Inicia mi nueva última semana de bebé Bueno, suena interesante O sea, pues voy que a cada minuto ¿Tienes que matar todo? No No, ya fue muy tarde Vamos al bar Que invito Queda un texto ¿Cómo que va? ¿Cómo va? No importa No importa Yo tengo el auto cerca Dijiste Kass Me encanta ¿Cómo se llama este músico? El de... La que pone Vamos a escuchar un par de... El de... El de... La que pone Dejarse de las cosas El de... 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 ¿Algo, María? ¿Lo hiciste? Sí Bueno, sí ¿Por qué? No sé Creo A mí también me gustan los perros ¿Podrías hacerlo nuevamente? Sí ¿Sí? Por favor Vuelve Alárgame más Vamos a levantar Vuelve 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 Cállate, ¡Correa! 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 ¿Correa? ¡Correa! 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 ¡Ayú! ¿Nimón? ¿Se pasa algo, Nimón? No, no, no... para nada... ¿Se siente que se siente? Sí, eh... ¿Estás segura? ¿Puede que sigue? ¿El fuego? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Quiero decirte, vamos a hacer esto Mejor hagamos otra cosa, sí, hagamos otra cosa Hablemos, hablemos, háblame de ti ¿De mí? ¿Qué puedo decirte? No he hecho muchas cosas No soy muy interesante, yo... Te aburriré No, para nada, al contrario Me encanta escuchar a las personas Por favor, háblame de ti ¿Qué quieres saber? ¿Eres feliz? Sí Bueno, feliz, feliz, no Pero ya sabes, ¿quién es feliz de todo? Tampoco están los ríos, no, no lo es Además, ¿quién es el todo infeliz? Nadie, ¿cierto? Es que es una cosa rara, como que sí y no ¿No entiendes? En mi libro dice, algo de optimismo Pues tampoco hay que pasarte En realidad lo pobre es la soledad Eso sí te va matando Claro que todo, puede ser peor En el libro dice que la soledad es cosa de uno Yo creo que es así Uno puede estar todo lo que esté con alguien Eso es el río Entonces, cuando cuente en esto puede hacer risa De mucha risa Porque digo, usted quita, no entiendas O sea, me digo a mi misma María, estás contigo, no estás tan sola Porque siempre me quedo en mala compañía, ¿no entiendes? Soy tan aburrido que me aburro a mi vida No me puse a estar ni siquiera conmigo Bueno, ¿no entiendes, no? Bueno, pero pues como no puedo escapar hasta todo Ni remediarme Me gustó a ver que sea la buena El positivo El último capítulo de mi libro Hablaré de eso Hay que encontrarle la buena Yo sé que lo tengo Uno tiene sus cualidades Bueno, creo que lo digo Por algo, no hay que hacer nada De nada Sería un grave defecto Pero soy una mujer presente Aún estoy joven Y pienso en el futuro Sus abos El porvenir Ahí es cuando vuelva a deprimirse Porque siento que se me acabó el tiempo Aunque dicen que no es estar Bueno, para muchas cosas tal vez no Pero hay otras cosas Como ser mamá Que no esperan tanto No, no, no Se puede tomar No, no, no No, no No, no No, no Me gusta tener aquí como tú Que me gusta escuchar No sé Que siento que me comprendan Quiero decir que la comprensión Es lo que yo María Es todo María María María, María Me encanta todo esto que me estás diciendo Es como si estuvieran hablando de mí Ay, ajá Sí, en serio Yo sabía Yo sabía Desde que hoy tú Supe que Supe que tú y yo Sí, María, sí Yo también estoy diciendo cosas Lo que pasa Es que Me da pena contigo Pero tengo que salir Ah, no Qué pena molestar No, para nada Al contrario Por mí me quedaría Toda la tarde Hablando contigo Pero es que De verdad Tengo que salir y Sí, yo te entiendo ¿Por qué no nos vemos? Vemos En persona Y seguir hablando Bueno, con usted Sí, sería un placer No es muy pronto No, por favor Bueno, está bien ¿Cuánto es? Pues Yo puedo mañana Bien, ¿y en dónde? Eh, que te pares En el parquetito Quique A frente de la iglesia Santo Tomás No, no, no Mejor en el paradero Al frente de la iglesia Bueno, está bien Bien, a las siete Hasta mañana Hasta mañana ¡Guantadena! 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 ¡Viva! 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 Sus palabras son muy extrañas, me confunden. Son hermosas no confundan. Suarente, quiero decir que solo... Que solo leen a la carta. Que solo leen a la lengua de sus dibujitos. Que solo leen a la carta en todas partes. Ustedes de verdad, muy románticos. Pero eso no es lo que quiere usted de mí. Porque usted quiere algo de cierto. Y no son mis palabras, a que hasta ahora usted conozca. Y mis ojos tristes, los que más evitan su mirada. Son mis manos grandes y lo que usted quiere. Que se ha visto muchas veces cortar la carne. Deslizando el cuchillo con precisión. Mis manos fuertes, que al mismo tiempo...